El exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha reconocido hoy en la audiencia nacional que la formación conservadora se financiaba con dinero negro de empresarios. 150.000 euros a Robert Alcisa, 15.000 euros a Secopsa y 350.000 euros a Enrique Ortiz. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007. Yo lo supe, no lo impedí y omití mi obligación de denunciarlo y por lo tanto estoy dispuesto a asumir las consecuencias que eso conlleva. Costa ha responsabilizado al expresidente Francisco Camps de contratar directamente a la empresa Orange Market, dirigida por el cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa. Me desplazo a la sede nacional del partido y mantengo en la sexta planta una reunión con el gerente nacional, en aquel momento Luis Bárcenas. He traslado la petición del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en este caso la que me hace el vicepresidente Víctor Campos, inducida o que él me plantea que se la ha dicho el presidente Camps. Con su declaración Costa protege a la cúpula de la dirección nacional del partido. Luis Bárcenas, y creo recordar textualmente las frases, me dijo, eso es una práctica prohibida en el Partido Popular a nivel nacional y sería un files a dos. Ricardo Costa tira de la manta y pide perdón. Con el testimonio de las exgerentes del PP, Cristina Ibáñez y Yolanda García, concluye el turno de los acusados por el caso Gürtel. Ahora arranca el de los testigos y entre otros está llamado a declarar el expresidente del Consel, Francisco Camps. Alejandro Melgares, HispanTV, Madrid.